Música Aquí estamos en este día aquí en la Tierra Santa de Israel y se hizo realidad el sueño de estar aquí hoy en este hotel muy hermoso Estamos felices de estar aquí en la Tierra, la Tierra Prometida Música Hice mi vuelo desde Los Ángeles a Nueva York como 5 horas y 10 horas y media más o menos de Nueva York para acá Y para mí es una bendición y un gusto poder estar aquí compartiendo con el grupo de hermanos que nos van a estar acompañando Es una bendición poder estar en la tierra de nuestro Señor Jesús donde Él caminó para poder aprender más de Su Palabra y llenarnos más de Su Espíritu Música 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 Música